Muchísimas gracias por estar aquí en el canal de Luis Cho Gracias por el apoyo, gracias por los comentarios Gracias por estar pendiente de lo que uno hace humildemente De corazón y con la intención de hacerlo bien Dentro de las posibilidades que existen Porque hay muchas veces que uno no tiene las posibilidades De quizás hacerlo mejor Y la intención es ir evolucionando De que las cosas vayan creciendo Que vayan desarrollándose De la manera que tienen que desarrollarse Pero bueno, gracias por estar aquí Recuerda suscribirse, activar la campanita de notificaciones Mi contenido reflexivo del día de hoy Hablamos de Karol G Que viene y anuncia, señores Ya lo habíamos dicho, lo dije en la Meca Lo dije desde cuando estaba aquí en República Dominicana Grabando el video Dije Karol G está grabando algo tropical Ya me habían dicho que era como tipo una salsa Algo así Y luego nos enteramos que es un merengue De lo que ella está grabando Para que usted no se sorprenda Esta es la canción Que va a tener como objetivo Llenar ese vacío Llenar ese espacio Dentro de una agenda de Karol G Como la canción del verano En otras ocasiones habíamos disfrutado De otras canciones En el mismo contexto de que se lanzó el álbum También usted disfrutó De diferentes canciones en verano Y bueno, ella decide en el año 2024 Lanzar un merengue Que será estrenado Pues precisamente El día de mi cumpleaños El día 20 de junio del 2024 Karol decide lanzar Su primer merengue Hablamos del merengue El merengue Yo en mi efecto De lo que Trato de analizar O entender De qué es lo que quieren hacer los artistas En muchas ocasiones Usted se disfruta una canción Pero usted no sabe Qué hay detrás de una canción Cuál fue el motivo Cuál fue la intención De que el artista grabara esa canción Mire, el merengue Que originalmente es una mezcla Y pues se desarrolla En la República Dominicana Como un ritmo autóctono ¿Verdad? De nosotros En el mundo ya es patrimonio cultural El merengue Igual la bachata Nos falta el dembow todavía Pero bueno El merengue Que es un ritmo Que ha vivido Una escasez De nuevas caras Imágenes Yo siento que el merengue Se explotó tanto Se ¿Cómo te digo? Se Expresó tanto En los 90 80 Que era la época dorada Del merengue Lo que pareciera Hoy en día Ser la época dorada Del dembow El merengue era 80 Bueno Final de los 70 80 80 90 Que comenzan a salir Muchísimos exponentes El Zafiro Villalona Sergio Vargas Muchísimos exponentes Que son de esa época Y todavía están Activos Culturalmente El merengue El merengue También llega A lo que es El hemisferio De Centroamérica Venezuela Panamá Colombia Ecuador O sea Desde diferentes partes Del mundo Se comienza a consumir El merengue Para esas fechas Porque se convierte En un ritmo Bailable En un ritmo Alegre De felicidad Que hoy en día Podríamos ser Una similitud Como dije Con el género urbano Porque es algo Que te transmite Una energía positiva Y el merengue Siempre Ha sido algo Que se ha Basado En poder Poner al fanático Ponerlo a usted A bailar Y a disfrutar Pero bueno Déjame saber usted Hay un comentario Antes de continuar Desde que parte Del mundo Usted Conoce O sigue el merengue De que parte Del mundo usted está Desde que edad Usted está escuchando merengue Para tener un preámbulo Más o menos De lo que vamos a hablar aquí Entonces Dicho esto Karol G En una estrategia Inteligente Muy inteligente ¿Por qué? Porque lo básico Lo ideal Sería Hacer una canción Danzol Un R&B Que ya lo ha hecho Hacer un reggaetón Para verano Eso es lo común Y el mercado Está saturado de eso ¿Pero qué hace Karol? Karol Viene a República Dominicana Que pudo grabar ese video En cualquier otra parte Viene a República Dominicana La raíz Del merengue Una Una instrumentación Según yo escuché El breve Lo que ya Mostró en sus redes Hecha por Obby on the drums Que es un productor De cabeza Con orientaciones Ya específicas De merengue Y merenguero Me imagino Alguna orientación Por ahí De alguien Que la orientó A ella A embarcarse A este ritmo Del merengue Obby on the drums Que es un Super productor Lo ha demostrado De muchísimas ocasiones Hay que reconocer El trabajo Que ha hecho Este muchacho Con Karol Yo creo que Por eso que Karol Lo quiere tanto Lo aprecia tanto Y es tan apegada a él Porque él Creyó en Karol Y apostó en Karol G Por encima de que Si hay o no hay dinero Y esto es muy bonito De que los artistas Se lo vivan Y también Puedan tener Alguien de confianza En muchas ocasiones Los artistas Tienen a decularse A irse de pico Por esto Porque cambian De productores Cambian la química Cambian la magia Y yo lo digo Si usted le está funcionando Algo Eso es lo que usted Tiene que hacer Y mantenerlo De una manera u otra Pero bueno En fin Karol Que su esencia Viene en un momento De calor De mucha energía De mucha vibra En la República Dominicana En pleno verano ¿Verdad? Ya en otras ocasiones Lo ha hecho También anteriormente Lo hizo Bad Bunny Con vamos para la playa Se montó ahí En un mambo Acelerado Ahora bien ¿Qué trae este merengue De Karol G? Se lo voy a decir Antes de que usted Escuche el merengue ¿Qué trae el merengue De Karol G? El merengue de Karol G Trae en su esencia Aparte de ser merengue Una ¿Cómo se dice? Una Una descripción De ella Hacia el merengue ¿Por qué? Porque Precisamente En estos momentos Hay O no hay O sea No existe Ningún artista Top Ni un Ningún artista Ni dominicano Que esté Impulsando O realizando Algún trabajo En merengue Que se pueda ver O se pueda destacar De los De las generaciones nuevas Tenemos aquí A Manny Cruz Y creo que también Podemos poner Omega Podemos poner a Las Asadas Dominicanos Que hacen merengue Pero no al nivel de Karol Recuerde usted Que hace unos años El mismo Farruko Comenzó también A involucrarse Y por ahí se metió En la parte latina A hacer merengue De mambo Y en otras ocasiones También otros artistas Lo han hecho Yankee lo ha hecho Bad Bunny lo hizo Y el simple hecho De Karol G Utilizar este ritmo Nos da a nosotros Una idea De cómo ella ve Y quiere trabajar La música ¿Por qué? Porque nadie Está en merengue Oye Nadie Nadie está en merengue Lo que más usted podía esperar De Karol G Era un Un video en video En base De algún ritmo Urbano Pero lo más lejos Que nosotros teníamos Era que Karol G Estaba pensando En un merengue ¿Qué significado Tiene de que ella Haga Y se exprese En un merengue? Pues bueno Va A llevar Este ritmo A las nuevas generaciones Que Conocen el merengue Pero no saben Y ni le interesa Y culturalmente Ya porque está En una generación Que quedó En los 90 La nueva generación Escucha merengue Sabe Conoce uno que otro Merenguero Pero no consume Efervescentemente El merengue Entonces ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Karol G Va a ser Una propulsora Del merengue En el 2024 Y en esta década Con esto Se va a sumar A Bad Bunny Utilizar un ritmo Oye Utilizar un ritmo Culturalmente Conocido En el mundo Que Más que eso Le va a llevar También Al show De Karol Al playlist Al tracklist De Karol Una canción Bailable Que es lo más importante De todo Si Usted puede bailar TikTok Usted puede bailar Con cualquier canción Perrear Pero el merengue Tiene una esencia Y una de las esencias Del merengue O la esencia Del merengue Es que es un ritmo Bailable Igual Que la bachata Igual Que la salsa Esos ritmos Que su esencia Es bailar Por eso Son tan importantes Por eso La gente Disfruta tanto Estos ritmos Y también Perduran en el tiempo Porque son ritmos Que no importa Donde usted esté Si usted está En una reunión familiar Usted va a poner Ahí Ponme el merengue Karol G Y vámonos A bailar El merengue Karol G Que todo el que sepa Bailar merengue Va a bailar Merengue Con Karol G Y nos va A llevar A una etapa De nuestra niñez Karol G De la misma niñez De ella Que de nuestra Contemporánea De nosotros Karol Nos va a llevar A ese recuerdo Nos va a llevar A ese recurso De disfrutar Este ritmo En este En este momento Tan importante De la industria Y bueno Ojo Sin volarme Las expectativas Diría que Aquí hay Algo Que me da A mí Que posiblemente En un futuro También se podría Dar una colaboración Entre Karol G Y Juan Luis Guerra Recuerden que ellos Han tenido una buena afinidad Juan Luis con Karol Y Juan Luis Es un tipo Para no decir Come mierda Ha sido un tipo Muy elitista Con esto de De colaborar De ceder A la hora De hacer Alguna interpretación Entonces ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué podemos esperar? Bueno Vamos a esperar Como vemos Hay mucho verano Mucha playa Muchos colores Muchos lugares Aquí en República Dominicana No se grabó Bastante tropical Bastante tropical Bastante Húmedo El clima De lo que vamos a ver Con Karol G Picante Porque ya vimos Como le da Una nalgada Y lo que trae El matiz Que trae el merengue Que va a poner Karol G El merengue En el ojo Del mundo Del mundo Porque va a tener Una artista Que está En la vista De todos De los americanos De los coreanos De los latinos De la gente en Europa De todos señores De la industria en general Y vamos a sumarle ahí El hecho de que Ella había anunciado También una Colaboración Con Coca-Cola Que si Va de la mano Posiblemente también Este mismo merengue Podría ser utilizado Como Tema de verano Y también Promocional Para Coca-Cola Que esto sería Espectacular Es lo más Que uno puede Percibir ¿Verdad? Ponerlo en relación En contexto Ahora Qué bonito Qué bonito Hay veces que No es que yo quiera Pero hay veces que Yo me siento Con tanta afinidad Con Karol G Que si en un momento Yo tuviera a Karol De frente Y se lo digo Abiertamente Si tuviera a Karol De frente Le daría Un fuerte abrazo Y aparte De darle un abrazo Yo como ser humano Le agradecería A Karol G El hecho de ella Ser una persona Que se ha preocupado En los últimos años Por conectar Con diferentes ramas De la música latina Que estaban En el olvido Por ejemplo Mi ex Tenía razón ¿Hace qué tiempo No se hace Ese ritmo mexicano? ¿Eh? Porque eso es cumbia Claro Pero hay una cumbia Sintética Tmx Que se llamaba Déjame ver Cómo que se llama Para no hablar Disparate Tmx Cumbia Cumbia mexicana Tiene un nombre Que es la cumbia Que llegó a ser Selena Tmx Se llamaba Tmx Se llamaba Déjame ver Texana O de Texas Es algo así Por ahí que va Es un tipo de cumbia Que la última Artista Que llegó a ser Cumbia Y pegar cumbia En su momento Fue Selena Que hizo Karol Ahí la cumbia A una generación Que cuando viene a venir Conocía a Selena Nosotros la conocemos Los que tenemos Más de 25 26 años 27 28 30 31 32 33 34 40 Si usted tiene Más de 28 Para arriba Usted conoció a Selena Tuvo alguna Algunos recuerdos De la reina De De la cumbia Selena Pero bueno En ese mismo Contexto En ese mismo Contexto Ella viene A arrastrar O a potencializar Lo que es El merengue Hoy en Y lo digo Con toda propiedad Esto va a ser Histórico Lo que va a pasar Con Karol G Y este merengue Y va a poner No solamente A Karol También A muchos Merengueros En la línea De lo que ella Va a hacer Porque pasó Ha pasado Hay evidencia De eso Ahora Que sigue Tenemos a Karol Que grabó también Con Silvete Dangón Usted sabe Lo que va a pasar Ahí también Eso va a ser Otro boom Pero bueno Vamos a esperar Vamos a estar A la expectativa Señores Estamos así Esperando ese merengue De Karol Ver Cuáles son los matices Cuál es la idea Cuál es el norte Cuál es La historia De Karol G Detrás de este merengue Que vino a República Dominicana Ya vino a República Dominicana A grabar su video A dar A dejarse sentir A buscar la conexión Con el origen Del merengue Eso tiene un precio Inigualable Lo que ha hecho Karol G Con eso Y vamos también A debatir Y vamos Analizar el merengue Y sus matices Pero lo que podemos Escuchar y ver Es que va a ser Algo único En verano O sea Eso va a taparlo En todos lados Asegúrelo Ahí está Recuerda suscribirse Activar la campanita De notificaciones Síganos A través también De nuestra cuenta De Instagram ArrobaLuisChobred Y a nuestra plataforma Principal La Mecto Bueno Usted que crea En los comentarios Cuáles son sus expectativas De este merengazo De Karol G Meta mano ¡Suscríbete al canal!